Y está con nosotros Mariana, su mujer, su esposa, la mejor parte de su vida. Es un placer tenerla aquí, como de sorpresa, como Dios siempre nos da sorpresitas bonitas así para animarnos. Y ella, yo le pedí que comparta con ustedes un reporte breve o una palabra, lo que ella tiene para ustedes. ¿Bien? Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Para mí es un placer estar aquí entre ustedes. Yo les conozco y mis hijos solamente por Diego Pérez, esta iglesia. Mi querido hermano Pepe nos suele mandar algunos vídeos de la iglesia. Solemos ver a su hijo, a su familia cantando y eso nos anima mucho. Pero la iglesia aquí, como es de grande, al pastor también. Y queremos dar gracias a la iglesia por adoptarnos. Amén. Porque, no sé, es un privilegio para nosotros, para que esta iglesia nos adopte, nos ame. Porque realmente, yo no conozco los nombres de mucha gente, pero mucha gente nos conoce a nosotros. Y lo más, me ha chocado, estaba hablando con una hermana, casi estábamos las dos llorando. Porque, decía, sentía de parte, señores, de que los que salimos para trabajar a las misiones no es tan fácil. Porque tenemos el tema de los jóvenes, nuestros hijos. Y realmente, vemos, aunque vemos sufrimiento, ¿no? Pero vemos también, amor de Dios, cómo se manifiestan en nuestros hijos, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo. Y también me di cuenta que vi un muro, ¿no? Un lugar en el que estaban nuestras fotos, en nuestros hijos. Aunque yo le voy a decir al pastor, por favor, falta un hijo nuestro. Le voy a enviar la foto, se llama Jeremías, le adoptamos. Porque su papá era, pasó en una iglesia, murió de un cáncer de hígado. Y como su mamá tenía cuatro hijos, nosotros le adoptamos como hijo nuestro. Le adoptamos para formarle, para que tuviera un tiempo que pudiera formarse. Porque hacía falta, ya que su mamá tenía mucho trabajo. Entonces le cogimos como parte nuestro. Entonces ya somos cuatro. Somos cuatro hijos, pero tenemos muchos hijos espirituales. Yo digo, Dios siempre, digo, Señor, por favor, yo creo que mi casa sea grande, bonita, para poder recibir a la gente. Porque en mi casa tenemos nuestro trisillo, dos sofás, nada más, y algunos de otra silla. Pero siempre en mi casa hay mayoría de personas. O sea que tenemos que hacer algún espacio para poder recibir a la gente. Comemos ahí, hay muchos jóvenes, como pasoríamos también los jóvenes, hay muchos jóvenes con diferentes necesidades. Y podemos ver durante ese tiempo, como el Señor va a ir cambiando sus corazones de esos jóvenes. Así es, la cosa es difícil, cuando el pastor sabrá, cuando alguien empieza desde pequeño, ¿no? ¿Cómo el Señor le va a ir cambiando? Y estamos muy contentos por la obra. Nosotros nos fuimos a Guinea, en realidad, por una razón. El Señor nos llamó para ver lo que es el proyecto PAN Diario. El proyecto PAN Diario 2000 es la visión que Dios puso en nuestro corazón. ¿Y cuál es la visión? La visión es poder mantener a los obreros con trabajo, trabajo de agronomía, de carpintería, de mecánica, para poder apoyar a otros misioneros que saldrán de Guinea para otros lugares, sobre todo para lo que es el aire musulmán, que a nosotros también nos toca bastante. Es un proyecto muy grande. Y el Señor nos mostró, nos hizo ver que ese proyecto era para su iglesia. Y nosotros dijimos, Señor, nosotros estamos aquí en España, llevamos en España durante 11 años, ¿quién nos va a apoyar este proyecto? ¿Alguien va a creer el proyecto que nosotros tenemos para Guinea? Pero el Señor, en su misericordia, empezó a abrir corazones a gente, que aunque la visión era un poco lejana, ¿no? Un poco difícil de comprender, pero Dios tocó corazones, y ha tocado iglesias para creer en ese proyecto. Y ahora estamos en ese proyecto con agronomía. Estamos trabajando en la tierra, tenemos dos fincas. Tenemos también, hemos empezado también con el proyecto de la carpintería. Queremos formar gente, queremos que la gente trabaje en la carpintería para que ellos tengan su dinero, que la iglesia puedan diezmar, puedan ofrendar y podamos con eso enviar misioneros, obreros a diferentes lugares, propios y a nivel internacional. ¿Por qué no? Aunque es África, pero se puede. Nosotros le enviamos. Y nosotros queremos dar gracias a Dios por la iglesia. Nosotros tenemos la camiseta que el pastor nos dio, una nación grande. Y luego cuando yo miré, yo le pregunté, pero esta camiseta, es que se me dice, sí, yo cuando me voy a ver una nación grande, me hizo recordar la promesa que Dios le hizo a Abraham. Padre de ti, una nación grande. Y te bendeciré. Yo dije, qué visión tan grande, ¿no? Y yo le dije, qué visión tan grande que el pastor viene de la mente muy, muy amplia, ¿no? Y yo dije, realmente me tocó mi corazón. Realmente dije, realmente el Señor pone visión, ¿no? Y no visión pequeña, visión grande. Y yo quería, en este momento, de que sigas hablando por el proyecto para el diario. Y el pastor me decía hoy de que él va a ir a Efraín. ¡Amén! Yo espero que él no vaya solo. No va que él no vaya solo. Si tú quieres venir con él, vente. Necesitamos manos que vengan a trabajar a la tierra. Que puedas sentir, no solamente trabajar, sino sentir el ambiente espiritual en el que nos encontramos. No es fácil, mis queridos. mi marido se levanta a las 6 de la mañana todos los días cuando se levanta tenemos que orar en nuestra casa como sabemos en África hay mucho ocultismo, mucha brujería nos han pasado muchas cosas y tenemos que protegernos siempre con la oración porque humanamente yo podría coger a los curanderos y pegarles no es lo que Dios quiere pero Dios quiere que oremos que nos cubramos con su mano poderosa que cubramos nuestros hijos no es fácil mis queridos no es fácil pero siempre Dios nos ha guardado y en este viaje vengo por mi hija de Nice Nice tenía un problema en la sangre, tenía por fe creemos tenía una enfermedad en la sangre y esa enfermedad le salía como moratones que cuando alguien te da fuerte te salen moratones en el cuerpo a los 2 años le salió nosotros pensábamos que la habían pegado la habían maltratado y nosotros quisimos enfadarnos pero dijimos bueno mi madre sí que es la que fue a hacer el escándalo pero nosotros oramos al Señor la bolita claro nosotros oramos al Señor dijimos bueno dejamos el amado Señor no sé realmente nos dolió mucho y en este año otra vez volvió a salir y cuando fuimos al médico el médico nos dijo que tenía una infección de sangre las plaquetas se le habían bajado a 20.000 lo mínimo lo mínimo era 100.000 100.000 plaquetas le dieron un diagnóstico para poder mejorar pero volvieron a bajar a 6.000 y entonces nosotros tenemos un contacto aquí en Portugal un par espiritual nuestro se llama Ben y cada vez que hacíamos un análisis se lo enviábamos para que él nos dijera a ver qué le parece y él nos dijo que cuando la niña tenía 6.000 es mejor enviarla ahí para poder sanarla entonces nosotros nos movimos como pudimos hermanos nos ofrendaron realmente muchos hermanos hermanos de aquí de España ahí en Guinea también pudimos viajar y la niña se mejoró y lo más increíble es que no tuvimos que ingresarla ni hacerle ninguna traslumina el señor empezó a subir las plaquetas a subir las plaquetas hasta el nivel que le hacía falta y ella ha venido muy le decía a Pepe y a Paloma que ella venía muy delgada porque había sufrido también el prodismo pero ahora está grande demasiado fuerte digo yo demasiado ágil pero Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel y él nos guarda y nos protege yo quería terminar con un versículo quiero que tú hablas conmigo Lucas aquí a mí me gusta mucho el señor Jesucristo porque él muchas veces cuando nos nos habla pensamos que él va a traer algo muy así muy pero él siempre trae cosas que nos hacen pensar amén Mateo 6 Mateo perdón 9 46 aquí los los discípulos se peleaban decían ¿quién es el mayor? me imagino Pedro ahí como es el más un poquito más paparón no yo seguramente no soy el mayor o a Santiago o a Santiago y el señor sus colombios pensaban dice la palabra de Dios entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor Jesús persiguiendo los pensamientos de sus corazones tomó a un niño lo puso junto junto a junto a así y dice cualquiera que reciba a este niño en mi nombre también me recibe y cualquiera que me recibe a mí recibe el que me envió porque el que es más pequeño entre todos monstruos ese es el más grande amén amén yo aquí el señor Jesús me sorprende mucho porque egoísticamente el hombre quiere ser el primero quiere ser el mejor quiere hacer todo para poder ser el número uno vemos en las olimpiadas el primero siempre le dan la corona pero aquí el señor dice que él conocía sus corazones quien es el mayor dice el que recibe a un niño el que recibe a un niño me recibe a mí el que recibe a mí recibe al que me dio yo me quedé sufriendo señor que preciosas palabras que grandioso tú puedes el que sea el mayor que cruce de aquí el primero será no 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 simple el que recibe este niño ustedes como iglesia han recibido una familia y han recibido esta familia cuatro hijos yo sé que vendrán más hijos porque yo me gusta ayudar a las familias con problemas que ayudar a los niños ustedes han recibido cuatro hijos Gerson Kela Jeremías de Mice y el Señor nos quiere mostrar humildad amor ustedes nos han recibido con amor sin conocernos digamos son un corazón que realmente nos quiere bendecir ustedes son los bendecidos nosotros simplemente fuimos enviados nos recibieron pero ustedes son los bendecidos porque ustedes nos recibieron ustedes nos tomaron y yo quiero dar las gracias al pastor a cada uno de ustedes como familia de que no nos olviden aun cuando oran en la comida yo conozco a muchos hermanos de que mira mi hijo ora por ti en la comida yo digo el Señor escucha esa oración no la pasa por alto el Señor lo escucha y queremos dar gracias a Dios por esta iglesia por su corazón el Señor hace falta corazones así que amen que amen las misiones que se comprometan que cojan familias y yo quiero orar y darles una vez más muchas gracias por habernos recibido por habernos acogido por habernos amado aun sin conocernos yo espero que muchos de vosotros y de esa guinea bravo nos hemos dejado yo creo y muchas gracias por habernos recibido yo quería orar al Señor este momento por la iglesia por permiso yo creo que tú si eres tus ojos donde tú estás a lo mejor muchas veces yo digo Señor no puedo dar mucho dinero me gustaría dar dinero para las misiones pero lo poco que tú das Dios lo ve y realmente Dios quiere mira el corazón porque Dios ama al dador alegre no al que da mucho al dador alegre y yo sé que esta iglesia da con alegría ofrenda con alegría y yo quiero bendecirlo en el nombre de Jesús y si en esta tarde tú pensabas que Dios quiere hacer Dios quiere grandes cosas Dios es unido de grandes cosas pero también es unido de cosas pequeñas y en las cosas pequeñas también se ve la gloria de Dios Señor te bendecimos y te exaltamos te damos la gloria Señor yo quiero bendecir a esta iglesia a sus pastores a ti a su esposa que tú lo llenes de tu presencia de tu amor de tu integridad que cada vez más se practama Jesús Padre queremos ver en tu gloria de tu poder de sus vidas queremos que tú actives los dones las capacidades que tengan paciencia amor sabemos que no es fácil pastorear sabemos que lo vemos en la Biblia pero debes un corazón de paciencia de amor Padre Santo y que tengan un corazón de padres un corazón de padres para ellos para el Santo bendecimos a la iglesia aquí reunida como hijos espirituales que la obediencia el amor hacia sus pastores la sinceridad el venir a su pastor como hijo ser sanados restaurados para el Santo Amén y queremos orar por aquí a gente que todavía no nos nació Jesucristo que esta iglesia sea una influencia en Estepona en Málaga en España y aún aún más fuera para el Santo queremos que aquí salgan hombres mujeres dispuestos para llevar tu palabra tu mensaje a otros lugares para el Santo Papá no es por nuestro poder ni nuestra capacidad es porque Señor tú nos ayudas a llevarlo es por tu Espíritu Santo que fluye en nuestras vidas Papá oramos Papá para que tú sigas dirigiendo esta iglesia poderosa Padre Santo aunque humanamente no podemos ver pero espiritualmente es poderosa Padre Santo Padre bendice Señor Jesús derrama de tu poder de tu gracia de tu misericordia de tu favor Padre Santo para escuchar el clamor de tu pueblo aquí reunido escucha el clamor por las almas perdidas Padre Santo Padre queremos que tú nos pongas como bocas aspiradas para llevar el mensaje de salvación a la gente Padre a los drogadictos a las prostitutas a los niños huérfanos a las viudas Padre Santo a los extranjeros a tanta gente que llevarle el evangelio mucha gente piensa que por su capacidad son salvos pero es mentira el único camino es Jesucristo ese mensaje queremos llevarlo en cualquier lincón Padre Santo toca los croagones Padre Santo oh Dios poderoso solamente confiamos en ti Señor Padre Santo tú eres todopoderoso aunque el enemigo venga con sus dientes con su sarta no vamos a temer seguiremos nosotros no somos los que volvemos atrás somos los que seguimos adelante en oración en ayuno en confrontación en batalla para deshacer todo para el diablo Padre Santo en el nombre de Jesús estoy rompiendo cualquier muralla que el diablo quiera hacer en el nombre de Jesús destrozando para ir rompiendo deshaciendo cualquier nueva religiosidad Señor traiendo cualquier cosa que el diablo quiera por esta iglesia en el nombre de Jesús cualquier diablo de comodidad no lo rompió lo quebrado en el nombre de Jesús dentro de las mentes vivas para obedecer la voz la palabra de Dios para obedecer a sus pastores para decirle que el ángel no destruya para el Santo oh Dios poderoso los que son débiles para el Santo que podamos levantarlos lo que dicen apáfato que podamos restaurar para el Santo tú eres Dios de esta iglesia haz tu obra para el Santo aquí estamos para Señor seguir tu luz seguir por tu camino dependemos de ti Señor totalmente nuestras familias nuestros trabajos nuestras manos todo depende de ti para el Santo para acordarte de tus promesas en esta iglesia tus promesas para el Santo en esta iglesia oh Dios tú eres un Dios fiel un Dios que cumple sus promesas si tú has hecho una promesa en esta iglesia tú la vas a cumplir tú la vas a cumplir porque eres un Dios de pactos un Dios que cumple sus promesas para que te entregamos nuestros hijos para el Santo sabemos que el diablo siempre toca aquello que más nos más está cerca a nuestra carne pero en el nombre de Jesús resistimos al diablo con sus mentiras en el nombre de Jesús estamos rompiendo cadenas contra cualquier cosa que el diablo que es de nuestras familias deshacemos y cortamos para el Santo echamos toda la religiosidad para el Santo cualquier cosa o espíritu de un mundo que quiera venir a atraparlo lo echamos por en el nombre de Jesús nuestros hijos son tuyos para el Santo nuestros hijos son hijos tuyos para el Santo levantar nuestros hijos para que sean sacerdotes gente que sirvieran gente que ministraran y tú dijiste que tú vas a enseñar a nuestros hijos y que ellos son tu herencia para el Santo para el porfe confiamos y sabemos que esta promesa aunque nosotros digamos que difícil se va a cumplir en esta iglesia trae a la gente que han de ser salvas aquí en Estejona trae a la gente para el Santo pedimos que tu Espíritu Santo traiga a la gente que han de venir aquí oh Dios como dice en los días de Pentecostés para el Santo que la gente venían aún se van a avisar para el Santo derrame este fuego de poder sobre esta iglesia que la gente vengan aquí a traerlos por el amor de Dios por el poder del Señor Jesucristo oh Dios y que nosotros como iglesia sepamos sanar amar bendecir para el Santo perdonar Señor Jesús trae porque muchas veces para el Santo sin querer no perdonamos pero trae por tu perdón para restaurar y bendecir Señor a las familias fuertes y poderosas para el Santo a los hombres y mujeres dispuestos de oración de guerra de combate para derribar al forresto enemigo para combatir en el nombre de Jesús y declarar que Estepona Málaga España Mortero conocerá que tú eres el rey en el nombre de Jesús oramos Amén Amén no se queda atrás de Moisés ¿verdad? ¿sabes? tú has dicho algo que decimos aquí que porque soy un dador alegre todas mis cuentas rebosan y sobreabunda ¿sabes? Dios ama un dador alegre y a mí me gusta esta iglesia mucho porque realmente no es una carga no es una obligación no es algo pesado el dar porque cuando tú escuchas algo así yo no sé cómo te sientes tú pero mi corazón es de dar más ¿sabes? y estaba escuchando una historia de una hermana que estaba diciendo que ella le estaba enseñando a su niña pequeñita a diezmar y había recibido un euro y una moneda de veinte céntimos y ese era su ingreso y ella iba a diezmar entonces le dio el dinero y la niña después del culto la mamá le pregunta ¿cuánto diezmaste? y entonces la niña dice pues le di el veinte céntimos al señor y dice porque pensé que si el señor le gusta un dador alegre y le doy un euro pues yo voy a estar triste entonces le di veinte céntimos para que él estuviera alegre porque a él le gusta un dador alegre pero mira no es la cantidad ¿verdad? Dios no mira la cantidad es verla en tu corazón de que si das veinte céntimos o das un euro con un corazón recto con un corazón correcto Dios se agrada en eso y eso es lo que queremos porque esa es una ofrenda para el señor y también para bendecir la obra de nuestros hermanos que ya apoyamos y cuando el señor traiga más bendición pues ellos también mira la gracia de dar se multiplica porque ellos están haciendo la obra allá y allá van a mandar más misioneros a otras partes entonces la obra de Dios ese dinero que tú das va hasta la eternidad ¿sabes? eso es lo que hacemos cuando traemos nuestras ofrendas al señor así que poco o mucho hagámoslo con un corazón alegre esta noche y vamos a seguir con una canción de alabanza dándole gloria a Dios sí vamos a recibir un daño